Santiago me volteó, me cogió la cabeza y me empezó a decir Amor, amor, ¿qué te pasa? Me desconectaron el cerebro, no me acuerdo nada más Hola, hola, yo soy Kika Mieto Y bienvenidos, Vivo Lenguiz, a un nuevo Storytime ¿Hace cuánto que nos desviamos de esos chuchis? Mucho, mucho Bueno, let's start it La historia de hoy es un poco traumática, chuchis Me asusté mucho, mucho Lo que les voy a contar pasó hace poco, ¿saben? Así como, ¿cuánto, baby? Como unas semanitas, ¿no? La verdad es relativamente muy reciente Pero ya lo superé, ya lo superé Yo todavía no ¿No? ¿No lo has superado? No, no, no ¿O sea, sigues pensando en eso? Sí, que pudiste irte Empecemos con este video Resulta que hace unos días, semanas Nos invitaron a una celebración para celebrar El segundo aniversario de DC DC es mi empresa de management Y ellos decidieron como irse a una casa A las afueras de Bogotá, específicamente en Tenjo A celebrar Estuvimos allá parchando toda la tarde Llegamos, la pasamos delhi Y la idea ya era como hacer mucho contenido Con diferentes influenciadores Que tuvieran diferentes estilos de contenido, ¿no? Y la idea era como que colaboráramos todos entre todos Y nos acercáramos pues como parche, como amigos Llegamos como a eso de las 5 de la tarde ¿Cierto? Más temprano Bueno, era de día todavía el caso Llegamos tempranito Empezamos a grave, que grave, que grave, que grave, que grave La pasamos delicioso Y entrada la noche empezó a hacer un frío Pero no, un frío Un frío Chuchis Nosotros vivimos y en un lugar como cerca de Bogotá Y hace frío Pues hace un poco más de frío que en Bogotá Estamos acostumbrados a eso No pasa nada Pero empezó a hacer un frío Tenaz, tenaz Y resulta que este pechito es todo sensible Es medio consentido con el tema del clima Y cuando le hacen un cambio brusco Pues como un clima muy exagerado Se me maluquea Y medio, no se vayan a burlar Pero es grave en mi caso Me dio algo que se llama hipo El famoso La contracción del Resulta que me da a mí por frío Básicamente Y siento yo que me da O sea, no me había dado pingüis hace dos años Que no me daban Dos años, hace mucho tiempo Esta vez me volví a dar Y hay algo en común entre esta vez que me dio Y la vez que me dio hace dos años Y es que estaba tomando Hace dos años me estaba tomando una copa de vino Me acuerdo que era diciembre Y esta vez estábamos también No sé, no me acuerdo que estaba tomando Como margarita o algo así O sea, nada que ver con estar borracha Eso no, pues, no me pasa a mí Gracias a Dios ya hace muchos años Pero sí estaba tomando licor Y siento que el hecho de haber tomado licor Con el hecho de que haya estado haciendo un frío Fue como Chao Fulminada El caso es que Bueno, empezó mi hipo Y yo, oh por Dios Me empezó mi Y pues yo me asusto ¿Por qué? Les voy a dar un poquito de contexto Como les acabo de mencionar hace unos segundos A mí el hipo me da un poco más Un poco no Mucho más Violento Agresivo Que lo que es normal ¿Sabes? Como que a veces el hipo es hasta chistoso Y Te debe hipo Ven, te asusto O algo así como Chilling Pero en mi caso A mí Yo soy una persona muy sana Gracias a Dios Yo no sufro de nada Ni del corazón Ni de los pulmones Ni de los ojos Ni de la cabeza Ni de migrañas Yo no sufro de nada Yo sufro de hipo Hipo ¿Quién sufro de hipo? Quina, quina sufro de hipo Me empezó el hipo Y yo me asusté Y dije, oh por Dios Esto no me da hace mucho tiempo Necesito controlarlo ya Porque entre más rápido lo controlo Es más rápido Como que no me dé durante mucho tiempo Me explico A mí el hipo me ha durado Tres meses O sea Horrible, ¿sabes? Pero me duró tres meses el hipo Casi me muero Para no irme muy lejos Simplemente me asusté mucho Y lo que yo hago En esos momentos Es empezar a recurrir A todas mis 16 mil maniobras Anti-hipo Que me sé Y que me conozco No, que el azúcar Que tomar agua al revés Que respirar en una bolsa de papel Que te asusten Que nada 10 mil cosas 10 mil cosas me sé para el hipo Pero como estaba en un lugar X Como ajeno Pues yo no podía ir a conseguir azúcar Ni una bolsa de papel, ¿no? Entonces una de las cosas que yo hago Cuando de verdad estoy muy mal Es aguantar la respiración Mucho tiempo, mucho tiempo Lo que más, más, más aguante Es hasta que ya termine como O sea, lo que más, más, más aguante Y se supone que eso hace como que El airecito se caliente Se mantenga ahí Guacho guacho Y empiece a mermarme el hipo Parce, no No funcionó No funcionó ¿Qué pasó? Pimis medidas desesperadas Las mismas medidas desesperadas Que yo utilicé En ese año No sé, vaya a decir Que fueron hace unos 5 años No sé, 7 años Hace mucho tiempo Que me dio el hipo tan duro Y que me duró 3 meses Esa vez me acuerdo Que estaba en Cali Estaba con mi familia Y un primo me dijo Como puede hacer algo contigo Que es probable que te funcione Lo que él hizo fue abrazarme Desde atrás Me dijo que me abrazara yo misma Así poniendo las manos Así Baby, venga un segundo Producción Entra el macho Yo me pongo las manos aquí atrás Y él me abraza Mi primo me abrazó Y me levantó Me levantó del piso 5 segundos 5 segundos Me bajó Y santo remedio El hipo se espumó Después de 3 meses 3 malditos meses Por fin se fue Cortes comerciales Mi macho se está poniendo guapo Para ustedes Bueno, pues resulta Que el día de tengo Yo dije Me toca Me toca de la mami Hora milagrosa No, pero espérate Tú, perdón ¿Puedo interrumpir? Claro, mamá Ya lo hice Ya que iba madre Yo vi que Kika Ya llevaba como Media horas con hipo Y ya Ella se Pone muy triste O sea, pues más que triste Se, no sé El mood se te baja un montón Amigos Entonces todos La estamos pasando rico Todos estamos disfrutando Y te miré Y tú estabas ya Desesperada En el sofá Mirando a ver Cómo te calientas Y yo dije No, pues qué triste Que ya la pasé mal acá Entonces lo que hice Fue preguntarte Amor ¿Hay algo que yo pueda hacer? En serio Lo que sea Que te pueda ayudar Si tengo que ir a donde sea O hacer lo que sea Que te sirve para el hipo Y ahí ella me contó De su maniobra Sí O sea, esto que les comenté Es algo que yo hacía Pues cuando me daba hipo Muy fuerte Pues no sé Lo había hecho por ahí Unas cinco veces en toda mi vida Y nunca jamás Había pasado nada extraño Entonces yo Baby, sí Por favor Abrázame desde atrás Me levanta Cinco segundos Y luego me sueltas Es la primera vez que yo lo hacía O sea, es la primera vez Que ella me comentaba Sobre la maniobra Yo dije Guíame Y yo hago lo que tú me digas Ajá Entonces yo le dije Baby Ta, abrázame Y yo listo Te abrazo ¿Qué hago, mi amor? Me levantó Me levantó del piso Te levanto, ¿sí? La levanto Cinco segundos Y yo conté Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y le dije Ya Yo listo Yo toqué el piso ¿Tocas el piso y quedas de parada? El piso quedé parada Y Luis No me acuerdo nada más Me desconectaron el cerebro Yo cuento esa parte Porque tú no estabas en ese momento Tú te fuiste a otro lugar Yo te bajé Ajá Tú quedaste de pie Sí Y yo lo que vi Fue como Ok Quedó golpeada O sea, como Sentía de lo que le acabo de hacer Débilucha Sí, como débil Ella se va a arrodillar Porque yo vi que te fuiste Desde el frente Se va a arrodillar Y había literalmente Algo como esto Al frente de ella De cemento Pero literal Un borde así Es que tal cual Yo pensé Que lo que ibas a hacer Es arrodillarte Y seguir como en tu posición Y quedarte hace un rato Mientras como que te recuperabas De la maniobra Ok Eso fue lo que yo vi Sí Pero resulta que la niña Plas Siguió fue de derecho Cayó como una plasta Yo lo que vi fue lo siguiente Y por eso fue que quedé Tan traumatizado Tanto tiempo Que aún sigo pensando en eso Que ella se fue hacia el frente Y cayó aquí así Porque, ¿qué pasó? Cuando cayó Yo vi que el pelo hizo así Y ella luego cayó al piso Y el pelo bajó Yo quedé frío Y dije Se murió La maté Obviamente me sentía súper culpable Porque yo fui el que lo desee Y le quité el aire Inmediatamente lo que hice fue Ir hacia ella Y revisarle el cuello Yo dije Si no fue en el cuello Fue en la cara Se reventó la cara O se desnucó Inmediatamente yo Me fui hacia ti Y con mis manos Te comencé a mover la cabeza Comencé a tocarte el cuello Buscando si había una herida Una cortada Un morado Lo que fuera Y no vi nada Como dice Santiago Santi lo que él vio Fue que mi cabeza Rebotó En el muro este De cemento Afortunadamente Este muro de cemento Tenía una colchonetica Más delgadita que esta O sea, no estaba completamente Desnudo y pelada el cemento Entonces, ¿qué pasó? Él vio que yo caí encima Y que la cabeza me rebotó Y fui Y empecé a deslizarme O sea, yo caí ¿Sabes? Reboté Y fui Me desgoncé Y terminé Acostada Así Y Santiago Me dio la vuelta Y me quedé así Y él me cogía la cabeza acá Santiago me volteó Me cogió la cabeza Y me empezó a decir Amor, amor ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? En ese momento Yo empecé a abrir los ojos O sea, mi desmayo De verdad duró Cinco segundos Fue muy cortico Y veo a Santiago preguntándome Amor, amor ¿Qué te pasa? Amor, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y yo ¿Cómo así? ¿Qué me pasó? ¿De qué? Y me decía Te desmayaste Te desmayaste Y yo Claro que no No me desmayé Estoy bien Y me dijo Baby, mira ¿Dónde estás? Y yo empiezo Como a ser consciente De que tengo a Santiago Encima mío De que estoy tumbada En el piso Y que tengo como Ocho caras Alrededor mío Y yo ¿Qué? ¿Qué pasó? Como así Que me desmayé Santiago me dice Te desmayaste Y te diste Durísimo Empiezo a este hombre A cogerme A manusearme A cogerme toda la cara A moverme Me decía Déjame verte Déjame revisarte Yo le dije Baby, estoy bien No me duele nada Tranquilo En ese momento No sé bien Qué pasó mucho No sé cómo funciona Mi cabeza Pero a mí me dio mucha vergüenza Ver que todos estuvieran Como pendientes Como saber Que se había acabado La fiesta Por culpa de que Yo me había caído Entonces mi reacción Puedo reírme Y decir como Ja, ja, ja Todo está bien Amigo No pasó nada Estoy súper bien Sigamos con la fiesta Adivinen qué Se me quitó el hipo O sea, ya Yo ya Porque yo veía Todo el mundo así como Como no estaba Tensión tenaz Y yo no sé por qué Me sentía súper incómoda Entonces yo ya Empecé a reírme Empecé a reírme No pasó nada Ya, ellos como que se dispersaron Yo me quedé con Santi Y con Georgie Pero Santiago Sería como así Y me miraba por todas partes Me volteaba la cara Me la asumía Me la bajaba Y yo Baby, estoy bien Te lo juro Estoy súper bien No me duele nada Mira, me puedo mover Estoy bien No pasó nada Estoy súper bien Y él seguía traumatizadísimo Ya, yo dije Bueno, ya No pasó nada No pasó nada Y todos me contaron Cómo lo vivieron Pero para resumir Ellos dicen que Estaban todos felices Felices, felices Riendo, molestando Y de la nada Son un totazo Y voltearon a ver Y yo estaba desganzada En el piso Pero todos dicen lo mismo Un totazo Que incluso Varios de ellos Me dijeron Que pensaron Que ya que yo Me había caído Por las escaleras El caso pingüis Es que ese día Yo dije No pasó nada Está todo bien No quiero que sigan mirándome No, o sea Ya, relajémonos Y pasemos la rico Ya, olvidemos esto Olvidemos esto Yo empecé a ponerme bien Se me quitó el hipo ¿Qué ves? Funcionó Funcionó Amigos, funcionó Se me quitó el hipo Y ya Empecé en mi mood Empezamos a hablar A recochar Que karaoke No sé qué Pasaron 40 minutos Media hora ¿Cierto? Y yo empecé otra vez No me dio hipo Pero empecé Con la presión Yo supongo que a todos Nos ha dado hipo No sé si todos Sentan lo mismo que yo Pero es una presión En el pecho Y es un dolor Que ya se vuelve O sea, de verdad Como insostenible En el tiempo No me dicen No puedo más De verdad De verdad es que no Es que no puedo respirar Porque tú respiras Y cuando respiras Te duele Y además te entra Muy poquito aire Es como Ay, fue pucha Ay, no Es que es horrible Y me acuerdo nomás Yo la paso muy mal Les juro La paso muy mal Con un hipo El caso es que me empezó Otra vez como la presión En el pecho Que fue como una amenaza De ahí voy ¿Te acuerdas de mí? No te olvidé Volví Y yo fue pucha Entonces ya me senté La mamá de Pipe Que es un amor Me dijo como Necesitas calentarte Te voy a dar algo calentico No sé qué Por ahí me llegó Una bolsa de papel No sé de dónde Y yo empecé Con la bolsa de papel Pigo y la verdad Es que no pude más Y me tuve que ir Santi me vio mal Y yo le dije No puedo más Vamos Nos metimos al carro Empezamos a andar Y a medida que andábamos Yo mal Y o sea Peor Y peor Y peor Y ni siquiera Me había dado hipo Pero ya Era una presión En el pecho Pigo es que yo No les sé explicar O sea Pero se sentía muy grave Tan grave Tan grave Que pues La señalita se puso a llorar Estaba muy nerviosa Estaba muy nerviosa Y me dolía mucho Y Santi estaba manejando Y él me veía Y me decía Te llamo al hospital Y yo le decía No Yo necesito llegar a la casa ya Pero así En lágrimas Y como que No podía ni hablar casi O sea El aire que me entraba Era muy poquito Y cuando me entraba el aire Me ardía No Me dolía mucho el pecho Como que sentía Que me presionaba Durísimo El caso es que Logramos llegar a casa Y apenas llegué a casa Voy a contarles una cosa No tan linda mía Es una boba ¿Qué? O sea Es una boba No es nada feo Perdón por esto Pero ya que fue madres Ya todos me conocen mucho En internet Resulta que Yo llegué a casa Y recordé la sensación Que yo había tenido En el último hipo O sea Hace dos años Y me acuerdo Que ese día Cuando yo llegué a mi casa Hace dos años Tenía como una presión Tan grande Que lo que ya había hecho En ese momento Yo traté de meterme El dedo En la boca Bien atrás Para tratar de Eruptar Entonces yo por eso Le dije a Santiago Baby no Quiero llegar a la casa 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 Porque es una boba Y le da pena Hacerlo frente a mí No porque es que Yo ni siquiera sabía Si esto o yo Si iba a funcionar O sea Era como Como que yo tenía Esa sensación Porque sabía Que me había pasado Hace mucho tiempo Sabes no Tenía certezas alguna Pero yo Tú me decías Te llevo al hospital Y yo decía Bueno pucha De aquí a aquí Llego al hospital Me muero Me muero Me voy a morir Santiago me decía Baby ya Quedan dos cuadras Quedan dos cuadras Y yo Ya mi amor Ya estoy parqueando Estoy parqueando Y yo me puedo No me pongo Y se fue muy feo Muy demasiado feo El caso es que Llegué directico Yo al baño Me metí el dedo En la boca Y saqué Como aire Mucho aire Eruptaste Erupté Si eructé Pero como Homero Simpsons Barney Barney de los Simpsons No es Homero El que eructa Tená No es Homero Bueno como Barney Erupté hasta Mi infancia O sea Todo mi aire Y se me torne O sea Pero yo pasé De estar Les juro Les juro No estoy exagerando Sentir que me estaba muriendo A estar Perfecta ¿Vaya? ¿Qué hay que hacer? ¿Nos devolvemos? ¿Vaya? Divina regia No pasó nada Ah bueno Esa es como una percepción Que yo tengo No sé si sea real No sé si por acá Hay un pingüice Doctor, médico O sepa del tema Pero lo que yo siento Es que yo cada vez que hago Tomo aire No sé si eso sea real Es como lo que yo siento Tomo aire Y en cada Tomo aire Y tomo aire Y siento que los pulmones Se me llenan de aire Y es una vaina Que ya se me va a explotar Y pues trato de respirar Y me duele mucho Y no me entra casi aire Entonces de verdad Como me estoy ahogando Y me duele horrible el pecho Es muy feo Y no se lo deseo a nadie El caso pingüice Es que al día siguiente O sea ese día Todo fue risa ¿Sabes? Como que yo no pasó nada Todo bien Luego ya mi casa tenaz Y salí del baño Como Amigos Estoy bien Sobreviví No pasó nada Ese día Tranqui O sea fue horrible Pero tranqui Al otro día Me empezó una cosa en la cabeza Como de ¿Qué pasó ayer? De verdad No fue grave Pero pudo haber sido muy grave Cuando yo me bañé Al otro día Pues me desnudé ¿Te bañas desnuda? ¿Te bañé desnuda? ¡Wow! Me bañé desnuda ¿Tú no? Yo sé que sí El caso es que Pues cuando me miro en el espejo Veo que tengo una raja O sea un morado Pero así Zas Acá Como aquí Como debajito del hombro Ah que tengo foto Que tengo foto Que les voy a bajar A cosas así Si me había tomado la foto En qué día Pero esto fue como una raja Creo que me tomé la foto Cuando yo era muy circular Pero era una raja así Y morada Verde Amarilla Rosada Con puntos Pero era tenaz Y me dolía Horrible O sea Entendí en ese momento Que el golpe Lo recibió esta parte de mi cuerpo ¿Pero es donde hubiesen sido? Cinco centímetros más arriba Dios mío O sea de verdad Pudo haber sido como el último día de mi vida Y yo Me sentía muy lejos de morir ¿Saben? Yo sé que suena muy estúpido Lo que estoy diciendo O sea nadie se levanta Y dice Ay oye como que voy a morirme No yo sé que no Pero lo que oye Es que duré mucho tiempo Un poco en shock Porque decía Parece para morirte No necesitas estar cerca De nada No necesitas estar Cruzando una vía Con los ojos cerrados Ni necesitas estar Teniendo una enfermedad De hace mucho tiempo O meterte a una cueva Con tigres A una No sé Es una guerra de pandillas O cosas así Que uno dice Chuchis tu vida está en riesgo En cualquier momento pasa algo ¿No? Resulta que tu vida no está en riesgo Pero en cualquier momento pasa algo Y no solo la idea de Pues la muerte Que también la pensé mucho Sino también Bueno no sé si han visto Million Dollar Baby Pero es la historia de una chica Que es boxeadora Y el cuello le cae al lado De una silla tal cual Así Y queda Parapléjica Cuadrapléjica Sí la nena Está boxeando Y le pegan su puño Y no alcanzaba A quitar la silla En donde se sientan Para descansar No la han quitado Y ella cae encima De la silla Cae exactamente igual que yo Solo que el de ella Sí es 5 centímetros Más arriba O sea aquí Y la nena Queda cuadrapléjica Pues ustedes se podrán imaginar Que yo duré bastantes días Pensando O sea que habría podido O morir esa noche O quedar en estado vegetal O no sé Me habrían podido pasar Tantas cosas Por una estupidez Como el hip Sentí que la vida Era excesivamente frágil Quedamos todo por sentado Como Ahorita termino de ver este video Y voy a la cocina por leche Quedamos todo por sentado Y no te estoy diciendo Que no vas a llegar a la cocina Ojalá sí Me estoy hablando de que Proyectamos y proyectamos Y proyectamos Y proyectamos Y proyectamos Segurísimos de que todo va a pasar Y la realidad es que no Y lo que más Más me quedó Es que Procrastinamos Sin ser conscientes Del daño que nos hacemos A nosotros mismos Cuando a mí me pasó Esta escena Me di cuenta que yo Había muchas cosas Que quería hacer en mi vida Que no había hecho Y que no estaba haciendo nada Por hacer todavía Como que las Las dejaba para Luego 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 Y son vainas muy relevantes Para mí Sabes como propósitos de mi vida Como que yo Si estoy en esta tierra Es por esto Y no lo estoy haciendo Y no lo estoy haciendo Y no estoy haciendo nada Para empezar a hacerlo Lo que les quiero dejar Hoy pibimos a moda moraleja Es Están viviendo la vida Que quieren vivir Antes de morir O hay algo que todavía No están haciendo Y si hay algo que todavía No están haciendo Que esperan para empezar Ya sea la clase de piano Ya sea El emprendimiento Ya sea La llamada Mamá Ya sea Esa llamada Para pedir perdón Chuchis No sé Cada quien sabe Como esas vainas Que dices No me puedo morir Sin antes hacer esto Porque es que Y si te mueres hoy Que no te lo estoy deseando Pero escúchame La historia Y si te mueres en una hora Hay que pararnos Hay que pararnos Y empezar a construir La vida que queremos tener Y dejar de Maldita sea Procastinar Los amo Pingo y con todo mi corazón Y de verdad Que yo le agradezco a Dios Por permitirme estar aquí Enfrente de ustedes Y compartirles Las cosas que yo vivo Y que aprendo Saben A veces son cosas hermosas Y son logros Y éxitos Y premios Y no sé Y a veces son cosas Como mañes Como pelles Como feas Como que nadie quiere vivir Pero a la larga Por algo las vivimos Y si hoy me puedo parar Enfrente de ustedes A contarles esta experiencia Que afortunadamente Fue una estupidez O sea Me ha ido durísimo Me desmayé y la cosa Pero no me pasó nada Un pelle morado Bueno en realidad Tenía morados En todo el cuerpo Pero morados O sea Bué Bobada No me pasó nada Nada Ni siquiera Ni siquiera me partí la nariz No me pasó nada Ya yo siento que ya La reflexión Se la pueden estar dando Ustedes solitos Si por un segundito Se ponen en mi lugar Y piensan que les pasa algo ya De la nada De la nada De la nada O sea ese día Yo me levanté Lejos de pensar Que iba a desmayarme Por primera vez en mi vida Y además No desmayarme Sino desmayarme Encima de un morro de cemento De todo corazón Espero que esta experiencia Les sirva un poquito Así un poquito Para pararse Y empezar a hacer ya Eso que está posponiendo Los amo Confibus con todo mi corazón Les doy las gracias Por estar aquí conmigo A los que están desde hace mucho tiempo Parce Los llevo en el Cora En la buena Los amo Los amo Y Dios sabe que los amo Y les doy las gracias A todos los días Por la vida de ustedes Y por estar conmigo Y por acompañarme Y a los chiquillos nuevos Pues bienvenidos Bienvenidos Y gracias por estar aquí Les voy a dejar acá Mis redes sociales Tan 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 Para que vayan y me sigan Y estemos en contacto Durante la semana También el botoncito Para que se suscriban Y si quieren Pueden activar la campanita Para que la aplicación Les diga Cuando yo suba Un video nuevo Y no se lo pierdan Y lleguen de primeras Que ahí estoy La primera hora Después de publicar cada video Estoy ahí contestando Mensajes y comentarios Miren todos mis videos Y verán que soy re intensa Conteste y conteste Y me encantaría Hablar con ustedes por ahí Los amo Ya dije eso ¿verdad? Lo dije muchas veces Sí Los amo mucho Los amo con todo mi corazón Y les mando un beso enorme Y nos vemos en el siguiente video Bye Blu, 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 pi Entonces Es que no respiro Está bien Oh santísimo socorro Del perpu Del perpu Oh santísimo socorro Del perpu Borle Queen y mona Shh Wow Queen allá Queen allá Queen allá Llama a Queen porfa ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Y yo Fue su respuesta ¿Cómo sí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, deja de contar la historia Así que yo no lo trate Feo Qué verraco So ¿Qué le pasa? No lo trate Dog Y Oh 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 ¡Suscríbete!